Se me enseñó en la iglesia adventista del séptimo día, que el puesto de pastor es el puesto más elevado que se puede alcanzar, porque los pastores son los encargados de llevarles el conocimiento pleno de la verdad según ellos dicen. Así que según los adventistas, ocupé el puesto más privilegiado dentro de la iglesia. Mis amigos, he dicho varias veces que la iglesia adventista es una organización financiera y necrupulosa que se basa en el engaño y en la estafa. En estos días he estado hablando de que los adventistas son capaces de falsificarlo todo, porque falsificaron la firma de Dios, porque según ellos Dios los llamó para representarlo en estos últimos tiempos. Mis amigos, fue entre los adventistas que escuché por primera vez lo que es ser un buen testigo de Jehová. Fue entre los adventistas que escuché que ellos, los adventistas, eran los santos de los últimos días. Para luego descubrir que realmente los santos de los últimos días, los mormones y los supuestos testigos de Jehová, porque ya se sabe el nombre de Jehová fue inventado, eso no existe. Los adventistas se atribuyen el poder. Ellos están en primer lugar en todo, pero he estado diciendo, en lo que sí estoy seguro es que los adventistas están primero en falsificaciones, porque los adventistas del séptimo día son capaces de falsificarlo todos para mantener su organización financiera y necrupulosa viento en popa. Hasta luego mis amigos, la fiesta sigue.